En la Universidad de Little Rock, entonces la emisora K.E.Y. de Little Rock tenía un programa y el locutor entrevistaba o escuchaba, pedía a los oyentes que opinaran, entonces un tipo llama, es decir, todos los días yo escuchaba a la emisora como 3 o 4 de la mañana en adelante, entonces dice, you know what I think, all niggas should be sent back to Africa and not shut. Entonces el locutor pidió más detalles, entonces el tipo hesitated, entonces el locutor le dijo no, queremos mandarte una tarjeta de participación, entonces el tipo le dijo Ted Alexander Furman, no me recuerdo realmente de donde era, ok. Entonces que ocurre, yo mandé una tarjeta, yo escribí a la emisora, me mandaron una tarjeta que todavía la mantengo con el fotosello del correo y todo lo tengo ahí, este, y para ellos fue una sorpresa que alguien, someone from nowhere, alguien de quien sabe de donde, le escribiera a ellos, entiendo, ok. Entonces, cuando Lyndon Johnson, este, sanzonó la ley, la cuestión de derechos civil rights, también, pero eso si lamenté yo, porque eso, yo tenía un mueble en la casa de mi mamá, y robaron el mueble y se llevaron una serie de documentos que yo, ese era uno de los, porque el gobierno norteamericano va a tener una cosa, tú le escribes y yo te contesta, y yo tenía la respuesta de Lyndon Johnson de la oficina, pues de la Casa Blanca, en torno a la tarjeta que yo mandé felicitando, pues el asunto, ok. Entonces, entonces, esa, yo he participado en, en, en una serie de, de programas para identificación, identificación con, con asuntos negros, y créanme que, que me place mucho, entonces, el Awake de los Testigos de Jehová, fue la primera revista religiosa donde yo vi negros, y yo siempre recuerdo eso, y para, y yo siempre guardé un respeto por los Testigos de Jehová, y por la revista Ebony, yo soy un, un fanático de Ebony, yo donde yo vaya yo, porque ya dejé de comprarlos, porque yo mantenía una suscripción, pero en el correo desaparecía, yo tuve que pedirle en una ocasión a Carmela, que, la dirección postal de ella, y me llegaba a la dirección postal de Carmela, entonces, Carmela, cuando tenía tres o cuatro, lo empaquetaba y me los mandaba, pero llegó el momento que ya me cansé de eso, y ya, pues, este, eh, ya dejé de, de, de leer Ebony, solamente cuando alguien me lo regala, o cuando yo voy a Panamá, y me encuentro en alguno, una que otra, eh, librería lo vende, pues lo compro, pero, es el, el respeto que yo siempre he tenido por, por Ebony, y porque, para mí, esas fueron las dos, eh, que contribuyeron a ese despertar, si se puede llamar despertar, en, en mí, eh, de esa situación, miren, el año, el año, el año 2002, yo fui invitado a, a, por la Cámara Afropanameña a Nueva York, pero también yo tenía que asistir a un doce de, un doce de, un doce de mayo, a Fairbanks, porque la hija mía en Fairbanks, eh, recibía su título universitario, entonces, yo llegué a Fairbanks como, como el nueve de, el, llegué a Fairbanks el nueve de mayo ese, ese año, el día once de mayo, el señor, el señor donde, la casa donde yo estaba residiendo, el señor, eh, Don Gray, y la señora Caroline Gray, Caroline Gray fue cuerpo de paz, eh, en, en, en los santos, y el señor Don Gray fue cuerpo de paz en la India, pero entonces, ellos se conocieron, después, y, se casaron, entonces, hicieron una mansión para los hijos, porque quedaron solos, porque los hijos se casaron, quedaron los dos viejos, en la casa, en la casa solo, entonces, ellos le dijeron a mi hija, que cuando yo llegaba a Fairbanks, ellos me darían hospedaje, entonces, el día once, un sábado, once de mayo, un sábado, el señor Gray me invitó a una reunión de NAACP, entonces, hombre, yo acompañé al señor, porque el señor es blanco, pero es miembro de NAACP, eh, está relacionado con NAACP, verdad, ok, perdona que te haga esa pregunta, porque es, es, eh, eso demuestra su, su, su despertar, porque yo he conocido a algunos norteamericanos, yo les hablo de NAACP, nunca han oído hablar de NAACP, ok, entonces, los felicito, entonces, ¿qué pasa?, que en la reunión de NAACP, conocí, eh, conocí algunas personas, entonces, a una señora B.J. William, yo le pedí literatura, y ella me prometió, entonces, el, el día siguiente, el domingo, para la graduación de mi hija, yo fui a la graduación, en la, después de la graduación, un grupo de profesores le hicieron una recepción en una habitación, una residencia allá, entonces, estando en la, éramos, éramos alrededor de unas 20 personas, eh, solamente habíamos tres negros, eh, el, el señor de la casa, porque la esposa es holandesa, eh, mi hija y yo, entonces, estábamos sentados así, y yo escuché a una señora decirle a mi hija, otra, que su hija estaba siendo discriminada en un colegio allá, ay, así, cuando yo oigo hablar de discriminación, yo, me compro ese problema de una vez, entonces, este, yo, llamé a mi hija y le pregunté, ¿cómo se llama la señora que estaba allá?, dice, ella se llama Elena Aders, entonces yo, le dije, Elena, why don't you get an appointment with the principal, porque no saco una, una reunión con el director, entonces, yo no la conocía, ni ella me conocía a mí, porque ella sí sabía que yo era el papá de la lista, pero ella no conocía más nada, entonces, me dice la señora, really?, entonces, ya, entonces, la señora con quien ella hablaba, que se llama Dayan Senior, que es amiga de mi hija, Dayan le dijo, que ella también le acompañaría, el lunes, la señora llama para decir que tenía la cita para el martes, siguiendo, bueno, pasaron a recogerme, vamos los tres, Dayan, Elena y yo, al colegio a hablar con el director, cuando llegamos al colegio, al, ante la entrada, yo le dije a, le dije a las señoras, que ellas hablaron primero, que eso me iba a permitir relacionarme más con la situación, y que yo le haría una pequeña seña, cuando ya yo estaba listo, así fue, entramos, presentamos al, pues, el director nos atendió muy bien, cuando yo suponía que yo iba a hablar, habló el director, me gustó también, porque me, eso me permitió también, escuchar al director, bueno, cuando llegó mi turno, yo hice una pequeña auto presentación, ah, yo hice una pequeña auto presentación, pero hay un detalle que se me estaba quedando, ese mismo día en la, en la, en la, en la, en la, me trajo un regalo para que yo le traje a la esposa y a la vez me invitó a su clase para que yo hablara sobre mis experiencias aquí en Panamá y sobre la discriminación. Pero me advirtió que ella quería que yo hablara en español, porque ella era profesora de español. Si ella me hubiera dicho en inglés, yo lo hubiera rechazado, yo no lo hubiera aceptado, porque nunca en mi vida yo había hablado inglés en público y menos en un país como Norteamérica, que es el idioma. Ok, yo acepté. Volviendo al asunto acá del profesor de la escuela donde estábamos reunidos, ¿qué pasa? Que cuando me toca mi turno, yo hice una autopresentación de dónde venía, qué fui a hacer al asco, cómo se generó la idea de venir ahí al colegio. Yo no dejé un detallito por fuera. Yo no quería que después los señores se emposean y preguntaban, ¿y este de dónde vino? ¿Qué es eso? No, no. Yo todo... Y entonces, cuando yo empecé a hablar, el director me miraba fijo. Y ya yo tenía esa misma experiencia acá, porque aquí en el colegio San Antonio hubo un problema casi idéntico, donde un grupo de niños rechazaban sentarse al lado de una niña negra, y yo fui a hablar con el director de ese caso. Entonces, una maestra, una maestra que todavía trabaja en el San Antonio, pero jubilada con el gobierno, ella trató de ayudar. Ella dice, yo traté de ayudar a esa niña, yo le he dicho a esos niños que no se metan con esa niña, que esa niña no tiene la culpa de haber nació negra. Entonces, entonces, todo eso, cuando yo le dije a él, mira, cuando me tocó hablar, yo le dije, mira, nuestros maestros y profesores no están preparados para tratar problemas de discriminación. Y le cité el ejemplo de esa profesora aquí en Armuelles, y le dije, una profesora jubilada fue al gobierno y está trabajando en un colegio privado. Y fui citando una serie de ejemplos. Entonces, le dije, la solución o parte de las formas de ayudar es que los colegios hagan workshops, talleres para los profesores, para preparar a los profesores. Mira, ese profesor se puso el pie y me tocó la mano y me dijo, señor, yo le agradezco a usted su contribución, yo jamás había tenido una contribución de este tipo. Y créanme que esto lo vamos a poner en práctica. La mamá de la hija escribió después agradeciendo lo que yo había hecho por su hija. Yo no llegué allá pensando, no, yo no soy de aquí, yo soy panameño, y que yo no tengo que meterme en un problema que no es mío. No, 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 nada de eso. Ok. El día siguiente tenemos la cita en el West Valley High School, ahí en Firman con la profesora Lori Chase. Bien. ¿Qué pasa que llegamos? La profesora B.J. William de NAACP, cuando ya estábamos casi listos para empezar, desplegaron un mapa de Centroamérica en el tablero, y los profesores que no tenían ocupación ese día, o en ese momento, comenzaron a llegar y todas las personas pues empezaron a congregarse. En una de esas, me preguntan que de dónde era yo, entonces yo tomé la regla y puse la regla en Punta Burica, Punta Burica en el mapa, ¿no? ¿Usted ha visto Punta Burica en el mapa panameño? Ok. Punta Burica, que es un extremo que tenemos aquí. Entonces, pero la persona a cierta distancia, usted le pone de un puntito allá, todo el mundo se queda adónde. Entonces, cuando ya eso se agotó, yo levanté la regla y puse en Panamá. Entonces yo le dije que yo acostumbro poner a mi pueblito en el mapa, ¿me entiendes? Entonces todo el mundo rompió la risa. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a hablar en español, pero estando uno, yo diría unos dos, tres minutos hablando, pero mirando los rostros de los muchachos, digo, estos muchachos no me están entendiendo. Entonces yo hice un acto y dije, homie, ¿are following me? Tres levantaron la mano, y tres son una niña que es de Costa Rica, de Kepo, Costa Rica, y otros dos. ¡Ay, ya sé! Mire, yo sentí que, yo me sentí como un ratón en una esquina, yo, porque jamás en mi vida yo había hablado inglés, y digo, chulete, ahora, ¿qué hago? Y rápidamente pensando, y digo, bueno, ni modo. Empecé a hablar en inglés. Ahora, confiado en eso sí, porque mi dicción, mi autografía en inglés, yo considero que es buena, porque mi esposa era profesora de inglés, y a mí me tocaba hacer correcciones y una serie de cosas, y como yo siempre leo, pues, yo tenía la certeza, ok, yo jamás en mi vida yo había pensado que yo tenía tanta información en el disco duro, en el hard drive, yo empecé a hablar y hablar, oye, esa conversación duró 25 minutos con ese grupo, la profesora sacó ese grupo y trajo un segundo grupo, y hablé a dos grupos, y de eso tengo evidencia, porque yo tengo que, voy a, quiero sacar una copia para que usted lleve, y entonces, entonces, ¿qué ocurre? Eso me sirvió, porque yo nunca pensé que yo tenía tanta información acerca del inglés, porque yo, pues, lo que leí, y aquí, cuando, entre los chombos, cuando nos encontramos aquí hablamos español, nadie, no hablamos inglés, es decir que no hay donde practicar muchas cosas, entonces, todo eso contribuyó a crear una duda, pues, no tenía ese self-confidence, no lo tenía, entonces, eso fue una bonita experiencia que yo tuve en ese asunto, pero entonces, déjeme decirle algo, fíjese, hasta donde llega la confianza, en sí mismo, cuando yo cuento a algunos norteamericanos, lo que, lo que yo hice, de ir a hablarle con el director del colegio, con la asunto de la discriminación de la IA, tú lo hiciste, y allá en Alaska, y tú dices, ¿y tú eres para mí? yo le digo, sí, uno volteaba y el otro, el otro, es decir, ¿por qué? porque nadie, muy pocas personas, se corren ese riesgo, ese, de, de, de ir a hacer, hacer algo, algo igual, ¿me explico? entonces, entonces, pero para mí, para mí lo hice, sin pensar en barreras, sin pensar en, no, 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 nada de eso, entonces, una, 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 una experiencia, que, 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 uno, uno se da cuenta, uno se da cuenta, que, que, tenemos mucho que ofrecer, cada uno de nosotros, tiene mucho que ofrecer, la, la única cosa es, tener esa seguridad de sí mismo, mira, yo tenía un profesor, yo tuve, porque mi secundaria, mi secundaria la hice como adulto, y, yo tenía un profesor de lógica, el profesor Blandón, ese profesor, no quería saber nada, de este tema de negro, él no quería saber nada de esto, y recuerdo una noche, que llegó al salón, una profesora, que tenía interés de conversar con él, entonces, en el momento que el profesor, le está saliendo del salón, para conversar con la profesora, este, yo le, le hice, entonces, él me hizo un gesto, como que dice, no molesto, que pasa, que, sin embargo, yo me paré a hablar, entonces, pensé, dios, si él me reclama, yo le voy a decir, que el gesto que él hizo, yo le interpreté, como que me estaba diciendo, que estaba bien, bien, pero yo noté, que el profesor, estaba escuchando lo que yo decía, pero también estaba escuchando a la profesora, y me di cuenta, que el profesor, estaba bien disfrutado, cuando, el profesor, terminó la conversación, yo fui, me senté, entonces, entre el profesor, y me dice, mira, Richard, yo conozco muchos negros, que tienen el alma negra, y te conozco otros, que tienen el alma blanca, alma negra, y él, 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 él seguía repitiendo, alma negra, y entonces, me puse el pie, le dijo, profesor, blando, Richard es negro, por lo tanto, su alma es negra, yo utilizo los negros, como sinónimo de pureza, si el blanco, quiere tener su alma blanca, ese asunto de él, pero yo como negro, mi alma es negra, para mí negro es pureza, entonces, dice, dice, dice el profesor, mira, Richard, hemos aprendido a usar esto, en forma metafórica, le digo, sí, es una metáfora, con simbología racista, entonces, si yo no hubiera tenido, material, ese, él me desarma, con eso, de alma negra, quedo desarmado, quedo callado, no tengo nada que decir, me explico, pero cuando uno está preparado, uno respostas, sin violencia, porque eso no, no se necesita violencia, entonces, yo quiero ahorita, que me permitan, sí, ok, entonces, entonces, son situaciones de ese tipo, yo les voy a mencionar, dos casos más, dos anécdotas más, para que usted pueda, y si me lo permite, me lo permite, sí, estando yo en Costa Rica, porque los muchachos míos, estudiaron en Costa Rica, entonces, estando en Costa Rica, un equipo de fútbol de Panamá, fue a jugar a Costa Rica, y, algunos, este, reglamentos, o, términos que utilizaron, se utilizan en fútbol, donde el equipo visitante, si resulta, en empate el juego, el equipo visitante, tiene medio punto, un punto más, sobre el equipo, de casa, no sé, no he entendido, pero el juego, terminó empatado, a un gol, el día siguiente, yo fui a una óptica, para ver unos lentes, ahí unos aros, y de pronto, vi que llegaron, tres señores, que yo suponía, que eran los dueños, de la óptica, o personas, llegadas, por el tipo de vehículo, que cargaban, me dio la impresión, de que eran personas, este, entonces, comenzaron a hacer, comentarios del juego, entonces, dijo uno, fue un día negro, para Costa Rica, este, un día, cuando yo oía un día negro, para Costa Rica, digo, ay, hasta yo no me puedo ir aquí, sin decir algo, entonces, me quedé merodeando, merodeando, ahí, dando vuelta y vuelta, cuando vi, que ya se estaba agotando, la conversación entre ellos, me acerqué, e hice una pequeña, autopresentación, dios mire señores, yo soy de Panamá, pero escuché algo, que me llamó la atención, alguien dijo aquí, que fue un día negro, para Costa Rica, entonces, yo como negro, interpreté, que ustedes quisieron decir, que fue un día bueno, entonces, dice, dice, no, un día gris, un día gris, un día gris, entonces, otra anécdota, yo puedo contar varias, pero para dar la oportunidad, de la alemana marín, sabe que, yo jugué golf, entonces, y como jugué golf, este, aquí, la frutera, tuvo un ingeniero, que era jefe de ingeniería, que se llama Mario Mena, él, hoy día, es uno de los millonarios, de Guatemala, él produce bananas, en Guatemala, él era el jefe, aquí, de ingeniería, él, escuchaba siempre, a mis detractores, decir, que en el taller, donde yo trabajaba, el taller, como tú, era un negro, que solo habla de discriminación, le decía, cuando Mena llegó aquí, eso es lo que, las personas le decían, entonces, Mario Mena, se interesó, en, en, saber quién era ese individuo, entonces, él invitó, llamó a un señor, que se llama, Ángel Ortiz, para que Ángel Ortiz, sacara un equipo, de softball, de nosotros, de los del gueto, para ir a jugar, softball, acá arriba, con los, con los Zomniang, bueno, terminó el juego, y, pasamos, nos brindaron, nos ofrecieron, un refresco, unas bebidas, allá, este, nos trago, ahí en el bar, entramos, rezando adentro, en las maestras, de la escuela, norteamericana, aquí, la maestras, casi todos, eran gringas, entonces, ellas, llegaron a la mesa, y se sentaron, es decir, las invitamos a la mesa, o las invitaron, porque yo no, este, ok, bueno, en la conversación, donde yo haya ido, yo trato de meter, una cápsula, que tenga que ver, algo negro, yo, esa ha sido, mi hobby, toda la vida, entonces, yo comencé a meter, discriminación, entonces, las gringas, comenzaron, a preguntar, cómo, entonces, yo dije, mira, yo tengo que agradecer, a Mario Mena, esta invitación, porque es la primera vez, que nosotros, los de abajo, tenemos oportunidad, de venir a tomar, un trago aquí, a este club, entonces, las gringas, quería, los de abajo,